Hola a todos amigos de Youtube, el día de hoy les voy a presentar una investigación y crónica sobre, tal vez el caso más famoso de la Deep Web, en el que vio envuelto el que sería, uno de los personajes más influyentes dentro de la comunidad global de la Deep Web. Esta crónica completa empieza desde el inicio, desde que un pequeño niño, jamás imaginó el final que tendría para sus días, inmiscuirse en las profundas y sombrías tinieblas en las que te envuelve la Deep Web. Un tierno e inocente niño, llamado William. William, nació el 27 de marzo de 1984, en Austin, Texas, dentro de una familia tradicional norteamericana, recibiendo mucho amor y atención de parte de sus padres. El pequeño William, vivía con sus padres y su hermana llamada, Callie, y ambos habían crecido en el calor de una familia de clase media. Los padres del chico amaban a sus hijos, y les dieron amor, educación y estabilidad. El futuro que los buenos padres, sembraban para sus hijos, solo presagiaban progreso y una vida tranquila. De niño había pertenecido a los Boy Scouts, y le gustaban mucho los gatos. Su madre cuenta que cuando tenía nueve años, recogió un gato de la calle al cual sus padres le permitieron tener solo con la condición de que este lo alimente con su propio trabajo, a lo que este aceptó sin dudarlo y cumplió su palabra hasta que todos se encariñaron con el felino. William tuvo una infancia muy tradicional y tranquila, sin mayores problemas en la escuela, en la cual terminó su educación media en el año 2002. Después asistiría a la Universidad de Texas, en Dallas, y luego en 2006, ya se había titulado en física. Así continuaría sus estudios en la Universidad Estatal de Pensilvania, donde cursaba una maestría en ciencias e ingeniería. William conoce la de Ed Pueb Durante su formación universitaria, William se interesó en la política, economía e incluso la filosofía. Defendía la económica libertaria, especialmente la filosofía política de Ludwig von, filósofo y economista austríaco. De hecho, Ross estaba tan inclinado a la filosofía de economía libertaria, que llegó a apoyar al político republicano, Ron Paul. Con estas influencias, William desarrolló un interés por las dinámicas de intercambio libre y sin restricciones. El joven estadounidense culminó su maestría en 2009, pero su interés ya no estaba en la academia. William no había estudiado informática, sin embargo había adquirido ciertos conocimientos, en un principio guiado por un compañero de universidad, y después, él solo empezaría a navegar, e introducirse más y más en la informática, hasta ingresar al mundo de la de Ed Pueb. En este nuevo mundo que encontró en la de Ed Pueb, se dio cuenta que allí en esos lugares habían muchos factores que iban con su ideología libertaria. En la de Ed Pueb se dio cuenta de que, allí, realmente se podía tener la libertad, en el caso de lo que él buscaba, la libertad económica. En la universidad, William ya sabía las distintas formas de trabajo por internet, y fue así que trató de emprender varios negocios, aunque no logró tener el éxito que él esperaba. Solo tras unirse con un amigo, logró construir un negocio funcional y productivo, un sitio web de venta de libros llamado Godwagon Books. Paralelamente, William estaba desarrollando un proyecto más ambicioso, que funcionaría en la de Ed Pueb. Se trataba de un mercado basado en la filosofía de William, la verdadera libertad. Además, este mercado online contaba con las ventajas que da la internet, y los pagos digitales anónimos en la zona oscura de la darknet. Es aquí donde la historia de este joven físico, libertario y emprendedor comienza a derrar un giro en el que nunca se había imaginado. Utilizó el anonimato de la de Ed Pueb, para llevar su interés en las libertades políticas y económicas, pero llevado a un nuevo nivel. Así es que el joven William Webberts, dio nacimiento a uno de los nombres que se hicieran más famosos en la de Ed Pueb, el llamado, React Pirate Roberts. Este sería de allí en adelante el seudónimo de William en la de Ed Pueb, y el cual empezaría a construir uno de los imperios más míticos de la zona oscura de internet. Tras este alias de usuario, William Webberts aceleraría el desarrollo de uno de los mercados negros más famosos en la historia de la de Ed Pueb, la recordada y mítica, Silly Road. Si no conoces el caso del imperio que fue Silly Road, es seguro que seas nuevo en los temas de la de Ed Pueb, ya que Silly Web, era un mercado negro de tráfico de drogas y todo tipo de productos y servicios prohibidos. Silly Road fue uno de los mercados de intercambio global de mayor alcance, donde no existían restricciones para el intercambio de cualquier mercancía o servicio. Además, William Webberts, sería uno de los administradores web pioneros en el uso de Bitcoin como moneda principal de transacción. William Webberts, con Silly Road, reveló al mundo el tremendo potencial que tenía el Bitcoin, como dinero en una plataforma de alto alcance. Envuelto en las oscuras tinieblas de la de Ed Pueb. Ya para 2011, React Pirate Roberts, Silly Road, y el mundo de la de Ed Pueb envolvería a joven William Webberts, para nunca más dejarlo escapar. En ese año, William Webberts, creó la plataforma de mercado llamada, Silly Road, en la de Ed Pueb y con el uso de Bitcoins, para que los usuarios compradores y vendedores se sintieran verdaderamente protegidos. El joven era consciente del mercado libertario que estaba creando, donde no había restricciones para lo que se desee vender o servicio a brindar. Sin embargo notó que la gran mayoría de las cosas que los usuarios vendían y buscaban en el mundo de la de Ed Pueb, eran cosas ilegales como drogas, medicamentos prohibidos y demás objetos que rebasaban la línea de la legalidad. En Silly Road, Webberts dio libertad absoluta a los usuarios vendedores en su plataforma, aunque prohibió el material que consideraba cruel como la pederastia y el sicariato. La mayor cantidad de cosas que se vendían eran servicios y mercancías ilícitas, como drogas y contrabando en jurisdicciones federales de Estados Unidos. Las ventas realizadas en la plataforma se realizaban en Bitcoins y un porcentaje o comisión de cada venta iba destinada al administrador de la plataforma, en este caso William Webberts. Silly Road no tardó en hacerse grande, y tener una popularidad que traspasaría fronteras. Ulbricht estaba generando muchísimo dinero, y además formando un nombre, de los más reconocidos en la de Ed Pueb e Internet entera. El dinero es seductor, el anonimato que te brinda la de Ed Pueb es acogedor, los compradores y cantidad de gente que se encuentra en este sombrío mundo son reespaldantes. Ulbricht difícilmente dejaría este mundo en el que ya estaba adentrado. A pesar de tener un leve sentimiento de paranoia, no tenía pensado dejar este mercado con el que estaba logrando tanto. Unos misteriosos sujetos tras la pista de William, el famoso Dread Pirate Roberts. Para 2012 Silly Road ya era el mercado anónimo más grande de la Deep Web. Con esto, Dread Pirate Roberts, el seudónimo de Ulbricht en la Deep Web, llegó a ser tan popular en el bajo mundo de Internet, que no era de sorprender que muchos usuarios estaban en busca de su verdadera identidad. Ya se podía encontrar artículos en Google, donde se mencionaba a Dread Pirate Roberts, como el misterioso administrador de Silly Road. Dread Pirate Roberts recibía mensajes, preguntas, invitaciones e infinidad de propuestas, para negocios, contactos, en fin, pero él sabía que no podía arriesgarse a que alguien sea bueno o malo, descubra o encuentre una pista de su identidad. Sin embargo su página de mercado, Silly Road, necesitaba ciertos ajustes de procesos y seguridad, resolver inconvenientes. Ulbricht no podía solo con la página, y necesitaba ayuda en ciertos factores. Decidió hacerlo todo solo, ya que de eso dependía su anonimato, nadie más sabía que era él, quien estaba detrás del mítico Dread Pirate Roberts y Silly Road. Ciertamente, hay muy pocas personas que en la situación de Ulbricht hubiese logrado el anonimato absoluto. Silly Road fue un mercado tan grande, y los movimientos que Ulbricht necesitaba hacer en internet eran tantos, que dejó algunas pistas en su camino, que fueron las que darían con su identidad. Todo esto transcurría en las computadoras de Ulbricht, en la habitación de su casa, mientras a su alrededor, nadie podía sospechar que él era el famoso Dread Pirate Roberts de la Deep Web. Ulbricht solía salir de su casa y hacer una vida normal con sus familiares y amigos de estudio, pero siempre llevaba consigo su computadora portátil, su laptop, de donde podía controlar Silly Road y las tremendas ganancias que le generaba. Real Pirate Roberts es finalmente alcanzado por aquellos misteriosos sujetos, y empezaría el fin de William. Fue el primero de octubre de 2013, más de dos años después de que abrió el mítico Silly Road, que la vida de Ulbricht daría un vuelco de 180 grados para él y toda su familia. Ese día Ulbricht, se encontraba como en un día común, en la sala de Glen Park, de la Biblioteca Pública de San Francisco, con su portátil sobre la mesa y entrando en su web como el administrador Dread Pirate Roberts. No se había percatado, pero detrás de él, estaban unos sujetos observándolo sigilosamente. No tuvo tiempo de reaccionar, Ulbricht, el famoso Dread Pirate Roberts, fue tomado por la espalda por unos sujetos que le impidieron moverse. Había caído, esos sujetos que lo intervinieron, eran agentes del FBI. Así que ese día, todos conocieron la identidad de Dread Pirate Roberts. Inmediatamente se dio a conocer en los noticiarios que el administrador de Silly Road, el más grande mercado negro de la DIPO, había sido capturado por el FBI, y que era Ross William Ulbricht quien estaba detrás de todo. Ese mismo día, la policía encarceló a Ulbricht, alias Dread Pirate Roberts, y al día siguiente, el 2 de octubre, el FBI, cerró el mercado negro más grande de la DIPO, Silly Road. Condenado. A pesar de todo lo anterior, aunque parezca contradictorio, Ulbricht había tratado de ser mesurado. En realidad sí había trazado límites en su página, como no permitir la pornografía infantil, y el sicariato. Sin embargo, al parecer no era muy consciente de la enorme proporción de lo que estaba manejando. Muchísima, demasiada gente dice que las autoridades se ensañaron con él. El caso es que, la sentencia que le dieron a Ulbricht, a pesar de que él no movió un solo dedo para traficar drogas en físico, fue como si efectivamente, hubiese sido uno de los más feroces traficantes de contrabando. Así fue que, después de un largo proceso investigativo, en febrero de 2015, Ulbricht fue procesado en una corte de Manhattan, enfrentando un mínimo de 30 años de prisión por 7 cargos delictivos, y en junio de ese año se le sentenció a cadena perpetua. Los cargos que pesaban bajo Ulbricht, eran de participación en una empresa criminal, tráfico de drogas, lavado de dinero, piratería informática, y sicariato. Lo del sicariato nunca se pudo confirmar, y el cargo fue retirado en 2018. La perdición en la Lipo Ulbricht en cierta perspectiva, había logrado ser y fue reconocido como un pionero, el personaje más famoso que le dio relevancia al bitcoin, como moneda anónima de intercambio en internet. Sin embargo cayó hasta lo más bajo. Ulbricht se había perdido en la deetweb, hasta llegar a este punto. Estaba sentenciado de por vida, y la ley parecía ensañarse con él. Hubo muchas irregularidades en el caso, además de que mucho del dinero en bitcoin asociado a Ulbricht y a Silk Road, fueron decomisadas por las autoridades, y siendo robadas por agentes ligados al caso. Ross Ulbricht ha corrido con casi toda la responsabilidad del caso, y su sentencia se considera desproporcionada. Además, la denegación de una posible apelación han sido parte de las consecuencias, a pesar de contar con el apoyo de miembros de la comunidad de usuarios de criptomonedas, y de que en casos similares, como el de Silk Road 2, las penas fueron apenas de 5 años. Sentenciado a cadena perpetua, se dio un fin definitivo, no solo a la vida de Ulbricht, sino a la de su familia, quienes jamás habían pensado que el pequeño William, un amante de los gatos, un chico tranquilo que siempre cumplió con sus estudios, conocería el lado oscuro en la deetweb, hasta engolverse por completo en ese mundo, de donde ya fue demasiado tarde para escapar. Las calmadas y engañosas tinieblas de la deetweb. ¡Gracias!